El vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte y la Nueva Opción, Antonio Abrito, advirtió al Instituto del Transporte que cualquier solución que se tome en torno a las rutas del Concho en el Distrito Nacional debe ser en conjunto con los choferes. Señaló que los transportistas de las diferentes rutas de la capital han cambiado sus flotillas y han hecho una alta inversión para mejorar los servicios que ofrecen. El Estado también le estamos advirtiendo que los más de 500 choferes que han cambiado su flota han hecho una inversión por más de 200 millones de pesos. También el Estado tiene que garantizar qué van a hacer los choferes con esa inversión social que han hecho para cambiar una flota vehicular que hoy tienen aquí en la Avenida Independencia. Fenatrano puso en funcionamiento una nueva flotilla de unidades de Concho en el corredor de la Avenida Independencia a un costo de 200 millones de pesos.